Al margen de la participación del filial en el campeonato de liga descansó el Barça C y todo el resto de equipos ha ido disputando este fin de semana diferentes torneos de Semana Santa. Por ejemplo, pues el Juvenil A en San Sebastián. Ha sido uno de los torneos importantes en el momento en que ven que se lastimó a Adrià Arjona. Envió el balón fuera al español para que fuera atendido el jugador Blaugrana y va a devolver el escérico el equipo barcelonista. Atención a esta acción porque recibe Mamadou. Prosigue Mamadou. Continúa Mamadou. Atención a Mamadou que prosigue con esa acción dentro del área. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Mamadou! Y nos ha dejado a todos sorprendidos porque ha habido protestas de los componentes del español. Levantan también un poco los Blaugrana qué ha pasado. Protesta mucho los jugadores del español la consecución de este gol porque entendían que el Barça tenía que haber devuelto el balón. Parece incluso que a la hora de hacer efectivo el saque de banda esta era la intención del equipo. La banda derecha parada ni segura que mira hacia el banquillo Blaugrana. El recorte no sabe exactamente qué hacer en esta acción. Hubo falta cometida sobre el mismo lateral derecho. Y vamos a ver qué sucede. De momento Agustín juega hacia Carlos que deja para que se lleve el balón el delantero Alex Mula y marca el empate del español. Finalmente la deportividad que ha primado en esta acción ha devuelto el balón Carlos Blanco para que marcara Alex Mula y todo vuelve a empezar de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.